haya caídas y subidas abruptas del tipo de cambio, probablemente en el próximo mes. El día de hoy voy a hacer unos comentarios financieros, primero sobre las medidas que justamente el Ministro Castilla ha estado explicando y de qué forma estas medidas van a afectar al público de a pie. Es importante, por ejemplo, lo que se está conversando sobre la reforma en el sistema previsional de pensiones y obviamente el proyecto de ley que ha sido ingresado por el Ejecutivo al Congreso va a tener que ser discutido junto con los otros 17 proyectos de ley también que existen ahora en el Congreso. Pero hay algo que, digamos, al parecer todos los actores involucrados en este tema están bastante alineados y es el hecho de convertir las comisiones o las aportaciones que toda la gente que está dentro de una AFP hace mensualmente y esto tiene que ver con cambiar la forma de cobro de la AFP de su monto cotizado mensualmente de un esquema de flujos a un esquema de saldos. De esto se ha hablado bastante, pero ha habido poca explicación sobre este tema y me gustaría explicar esto para que vea cómo a usted le va a impactar a la hora de, si es que esto finalmente se aprueba, cómo le va a impactar a la hora de que usted dé el dinero mensualmente a su AFP para que le administre este monto que está cotizando. Y esto básicamente va a ser afectado de la siguiente forma. Mensualmente cada vez que usted, digamos, aporta una AFP, no solamente hace el aporte a su fondo del dinero que luego este monto administrado va a tener que redundar en una renta futura para usted, sino adicionalmente hace también un aporte para que este fondo sea administrado y este monto va directamente a las AFPs como una comisión por esta administración de portafolio que hace. El tema es que todos los meses lo que nos cobran, digamos, mensualmente para administrar este monto, nos lo cobran de forma adelantada desde el momento en que nosotros ponemos el dinero en una AFP hasta el final de la administración, hasta el momento en el futuro en que deberíamos nosotros tener, digamos, ya el dinero de vuelta a la hora ya de jubilarnos y de obtener nuestras pensiones. Este problema, esto causa un problema. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que está sucediendo ahora es que el sistema está cobrando de forma adelantada, digamos, la administración de cada... Imaginemos que este mes yo aporto 100 soles para mi fondo de administración en una AFP. Estos 100 soles, sobre estos 100 soles me están cobrando una comisión. Esta comisión de administración que me cobran en este mes es una comisión no para administrar estos 100 soles durante este mes, sino para administrar estos 100 soles hasta que me jubile. Por lo tanto, es un servicio que no me están dando ahora, sino que me van a dar mensualmente, por parte. Pero ese servicio me lo están cobrando ahora, cosa que contablemente, digamos, no es tan correcto que digamos. Porque me están cobrando solo un servicio que no me están dando ahora. Y por eso es que cuando hay un traspase, por ejemplo, de una AFP a otra, según lo que me mencionaban algunos invitados de AFPs, la AFP que recibe el traspase no recibe la comisión, porque la comisión de esos 100 soles, por ejemplo, que aporté en el mes de enero ya ha sido cobrada por la primera AFP. Ahora lo que se está pensando es cambiar este esquema de comisiones a un esquema por saldo. Y creo que todos los actores están de acuerdo en eso, y justamente el ministro de Economía lo acaba de mencionar ahora, que van a pasar a cobrar por saldo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo me va a afectar a mí? Por estos mismos 100 soles que yo aporto, en lugar de aportar un monto adicional para que la AFP me haga esta administración de portafolio, lo que debería suceder, en teoría, es que estos 100 soles vayan a mi fondo previsional y que la AFP genere sobre estos 100 soles una rentabilidad. Imaginemos que la rentabilidad que genera la AFP sobre estos 100 soles son 10% al año. Es decir, que terminando el año yo tendría un fondo de 110 soles. La forma de cobranza por saldos, ¿qué implica? Implica básicamente que la AFP tendría que cobrar sobre los 110 soles que me genera anualmente, o sea, sobre los 100 soles de mi aporte, más los 10 soles que me ha generado de utilidad o de rentabilidad durante ese año. Supongamos que la AFP cobra el 1% de la comisión administrada, del fondo administrado. Si yo tengo 100 soles y luego mi fondo pasa a ser 110 soles, la AFP me tendría que cobrar el 1% de 110. Estamos hablando de 1.1 soles por esos 110 soles por la administración de ese año. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué implica eso? Que mientras más rentabilidad me va a ganar la AFP a mí, entonces más va a ganar la AFP de comisiones. Y eso está muy bien, porque alinea los intereses y va a hacer que la AFP quiera, obviamente, que mi fondo sea cada vez más grande, porque si cobra sobre el fondo que está administrando, obviamente, va a cobrar cada vez más. El año siguiente, este fondo de 110, va a ser el capital sobre el cual parta la rentabilidad. Quiere decir que si volvemos a tener una rentabilidad del 10%, el fondo ya no va a ser de 110, va a ser un fondo de 121, 110 por 1.1, 121. Y la AFP, ¿para el segundo año cuánto cobraría? Por ejemplo, el 1% de esto, que estaríamos hablando de 1.21. En teoría, cada año la AFP cobraría un monto cada vez mayor. Por eso es que lo que se está haciendo es, se está estructurando esto de forma tal que pase un esquema de flujos a un esquema de saldos, pero gradualmente, porque obviamente, si esto se hace de una manera abrupta, probablemente los ingresos de las AFPs bajen también bruscamente. Pero lo importante y lo que no he escuchado hasta ahora decir es, ¿de qué forma se va a hacer este traslape? ¿O cuánto tiempo va a demorar este traslape? Porque obviamente, el hecho de que se cobre sobre saldos, implicaría una muy buena noticia para los afiliados a las AFPs, porque obviamente dejarían, en teoría, de aportar esta comisión que todos los meses aportan para que se administre sus fondos. Eso, amigos, es todo por el día de hoy en Valor Agregado, y nos vemos con más el día de mañana. Hasta luego.